Hemos reiterado continuamente que vamos a utilizar todas las medidas legales a nuestro alcance para preservar nuestro sistema educativo y esquivar la ley. Y ahí están todas las medidas que podemos tomar. Vamos a intentar concretar. ¿Recursos al Tribunal Constitucional? Pues en estos momentos, si el texto que se va a aprobar definitivamente es el que tenemos y que parece ser que es el que está en el Senado, desde luego tengan la seguridad de que el Gobierno vasco recurrirá al Tribunal Constitucional. Ir al Tribunal Constitucional supongo que se hace con unas bases apoyadas por los servicios jurídicos. ¿Tienen informes ya que les digan que esto vulnera nuestras leyes? A ver, tenemos informaciones previas, pero de todas formas hasta que no esté el texto definitivo no se puede tener un informe jurídico definitivo y entonces serán los servicios jurídicos que nos digan en qué materia es inconstitucional. La ley y en qué materia habrá que recurrirla.